Anthony Singer, se están dejando ver. Ella quiere un malo que la choque, que la pegue, que la suba, que la baja, que me grite que le duele. Que me grite que le duele, la choco de la pared. Que le duele, que le duele, que le duele, la choco de la pared. Ella quiere un malo que la choque, que la pegue, que la suba, que la baja, que me grite que le duele. Que me grite que le duele, la choque de la paredes. Que le duele, que le duele, que le duele, la choque de la paredes. Ella quiere un malo que la agarre, que la choque, que la sube, que la pegue, que la choque, que la sube, que la pegue, que la choque, 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 choque. Ella quiere un malo que la agarre, que la choque, que la sube, que la pegue, que la choque, que la pegue, que la choque, 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 choque. ¨tongue, toque, 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 toque... Mari no me tiras que loca estoy rural y yo bajo con mi chatas de aquí paray quede lo que te paseo de tu maldita main La uncho de la pared porque es que yo estoy rural donde quieras y como quieras y no cojo la acera si yo me quillo alguna balacera loa bolsillo con papelas Que no se cruce nadie pa' qué también no se fuera. Yo la choco, no te mítas loco. Que yo ejecuto, yo no me sofoco. Ella quiere un malo, que la pique, choque , choque , choque . No nos paramos, vas a subirme y nos la bajamos, Si viene con fronteo, tu cuerito te quitamo A puerto, a puesta, que no la llevamo Tiki, tiki, taqui, los otro, no la robamo cuando surto el paquete te tiraron los jinete Llega la chita que tenemos todos fuertes El de Piquete, por eso el que le das tu teke-teke ponga con el chivazo te le dan este pdk Toque, 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 toque... Ja ja ja! Tu ta loco! Marodino el abusador, Anthony Singer, se están dejando ver. La manada récord, 4-2 para el mundo. Y ma' él, no le dé mucha luz, déjalo puro. El vaiálet. Eury 4-2, Polaco 4-2, Gripapeles, el monito, llégale Chimikui. Lenny, ponle el bajo que tú sabes que también la pone.